Hablemos ahora de vecinos del cantante de música urbana Toxicrow. Ellos no rechazan la actitud asumida por el artista en contra de una persona a la que habría sorprendido robando en el vecindario donde vive y a la que azotó con una correa. Samuel Guzmán nos cuenta. Luis Enrique Caunabo Mesa, conocido como Toxicrow, decidió enviar con violencia un mensaje a los ladrones. En su sector están cansados de los robos y así lo afirman sus vecinos en el tropical del este. A veces comienza a robar, robar y es muy difícil, es muy difícil que usted lo localice un día. Y cuando usted lo localiza, yo le arranco la cabeza si tengo que arrancar. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo ese vecino, pero en verdad el ladrón se lo merecía. Mira, estamos haciendo azotado. Los comunitarios admiten que la acción violenta no se justifica, pero señalan que el hombre azotado es reincidente en el robo de artículos de valor, sobre todo piezas de vehículos. Está incontrolable puesto que, mira, ese es el vehículo mío, y los ladrones se llevaron los retrovisores y hubo que ponerle de esto. También atornillarlo porque lo intentaron quitar. Me rodearon los delincuentes, tocaron el retrovisor, para mí que intentaron penetrar. Este martes el cantante deberá responder ante el Ministerio Público por el accionar que fue grabado y divulgado en redes sociales, donde generó comentarios a favor y en contra, criticando sobre todo el hecho de que el hombre sometido estaba indefenso. Samuel Guzmán, CDN.